Esta película, si la haces en plan de acción más arriba de adrenalina, él podría haberte lo dado, ¿no? A lo mejor. Igual no es su culpa. Le pasó que la película estaba como muy comedida, ¿no? Porque al final el carajo era como un buscador de tesoros, pero no dejaba de ser como un historiador también. Entonces, en vez de hacer lo que hicieron, qué sé yo, en el código da Vinci, que entonces te tienes que creer que Tom Hanks, Tom Hanks, que es un experto en semiótica, el carajo es James Bond. Por ejemplo, cuando salta, si no sabes esa información, puedes decir, coño, esto que es fantasmada esta película, pero luego dice, ah, no, es que me dijeron que el tipo era buzo profesional de no sé qué. Entonces, bueno, eso por lo menos está bien colocado. Si le faltó acción, miéntame, no me importa. Ponle a darle más coñazos a la gente. Ponle a darle coñazos. Ponle a disparar. A mí qué me importa. O sea, el hecho prácticamente no da coñazos. Cine Millonario El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast